Estamos en la arteria principal de Devoto, de la zona comercial, hay varias calles, pero esta es emblemática, fíjense la cantidad de comercios que hay. Hace un año esta calle era desoladora, no sabían cómo iban a ser para pagar el alquiler del local, de qué manera iban a pagar los sueldos. Una de las personas que más lo padeció y que a nosotros nos tocó entrevistarla fue Milagros. Milagros es abogada y sus papás estaban internados de COVID. Bueno, y acá estamos en esta zapatería, y acá me voy a detener. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde qué año está esta zapatería? 1936, estábamos al borde de cerrar definitivamente, así que esta noticia nos alegró muchísimo a nosotros, honestamente nos quedamos sin ahorros. Vamos a ser hasta lo incansable para que esté abierto y continúe la generación. Mira, dale un beso que a tu papá. Nada, esto es por ustedes, es agradecimiento por todo lo que nos dieron y me dieron. Y vamos a salir y vamos a volver a las buenas épocas. Tal cual. Esto no termina acá. Me encantaría abrazarte. Hola, Milagros. Un año después. Un año después. Hace un año estabas llorando vos porque tu papá, que lo vemos ahí, Luis, estaba internado con tu mamá. Exactamente, ellos estaban internados por COVID, yo no los había visto desde que había arrancado la cuarentena, así que era todo muy movilizante. ¿Puedo pasar? Sí, por favor, pasen. Hace un año esto era imposible. Cuénteme el negocio, ¿quedó afectado también? Sí, el negocio sí quedó bastante afectado. Después que nos levantaron las prohibiciones que pudimos empezar a probar, levantó un poco la venta, pero estamos más o menos un 60% menos que lo normal. Esto es, como siempre dije, un local familiar. Acá hay amor, es lo principal y la gente que viene también, ya hay un vínculo de muchas generaciones que vienen a comprar. Luis, ¿hay negocios que no pudieron subsistir a la cuarentena? Sí, se cerraron varios locales por la zona. ¿Y cómo ven el horizonte, cómo ven el futuro, digamos, cuando se está hablando de que se viene una segunda ola? Es sumamente incierto, no sabemos si van a cerrar, qué es lo que van a hacer. O sea, vamos a seguir con el protocolo lo más que podamos para defender tanto al cliente como a los empleados. Le ganaron la pandemia, o a la cuarentena al menos, porque siguen parados y firmes vendiendo zapatos. Tenemos que darle muchas gracias a los clientes que siempre nos han respondido. También hay que destacar que algo que nos ayudó, además, obviamente de la clientela, es que nosotros somos propietarios. No tuvieron que pagar alquiler. Con un alquiler esto no. Claramente creo que los dos estamos de acuerdo que no hubiéramos podido.